Inazuma Eleven es definitivamente un videojuego. Así es, el juego favorito de los futbolistas y los camiones. Camiones. Esta historia va sobre Marcos Rodríguez Hernández Evancio, un sociópata obsesionado con el fútbol y con ruedas de camiones. Camiones. El caso es que este chico llega un día a su nuevo instituto con unas ganas enfermizas de jugar al fútbol y se entera de que en su nuevo instituto, pues joder, no había club. ¿Pero qué clase de sacrilegio es este, el dios del fútbol todopoderoso? ¡Quemadlo todo y después construiremos un estadio de fútbol sobre sus cadáveres! El caso es que Marquitos se propone a crear su propio club de fútbol y así ganar el campeonato nacional. Mientras acosa a un chaval por el instituto para que se una a su equipo y los del club de béisbol le quieren meter palizas con pachangas porque se conoce que la locura de Marcial pues se contagia. Porque es una enfermedad muy, muy peligrosa. Es peor que la peste negra, el COVID y el SIDA juntos. Además, tendrá ayuda de un gran elenco de personajes con una evolución y desarrollo súper interesante. ¡Ah, mierda, la tomad por culo! Los únicos que importan son el chulo puta sin concepción del tiempo, el chaval que no necesitaba gafas pero que acabó desarrollando una dependencia por ellas, el friki cagado y un gordo defensa. Porque recordad, chicos, si estáis gordos, solo podéis ser o defensas o porteros. En Inazuma Eleven 2, la venganza de los camiones... ¡Camiones! Los jugadores del Ramón a fútbol culeros tendrán que enfrentarse contra aliens que buscan destruir la tierra destruyendo los edificios de la educación para la gente joven de su país mientras se drogan con piedritas especiales con el terrible poder del fútbol. Los dos más importantes en este juego son el nuevo chaval Eji, sin problemas paternos porque básicamente no tiene padres y un chaval bipolar con traumas por la muerte de su hermano por culpa de, evidentemente, camiones. ¡Camiones! En Inazuma Eleven 3, la no existencia del ogro, los jugadores de Japón se reúnen para hacer frente al mundial. Y aquí diréis, hombre, no tiene que ser tan difícil ganar a un argentino si en la temporada anterior tenías a unos alienígenas dopados que amenazaban el mundo. Pues a tomar por culo los niveles de poder. Se conocía que los alienígenas eran peores que un grupo de chavales que estaban en África jugando al fútbol por la tarde. En este juego los más importantes son la copia de Yosuke de Jojos, el niño que intenta ser el nuevo coprotagonista, pero la verdad es que a nadie le importa un italiano que parece francés pero que habla japonés y la copia de Mark Evans pero de un color más oscuro. ¡Camiones! Pero aquí no acaba la cosa y es que 10 años después el rayo 11 vuelve a tener problemas y esta vez tendrán que derrotar a una corporación malvada que ha vuelto corrupto al mundo del fútbol juvenil. Porque se conoce que los villanos de estos juegos no tienen nada mejor que hacer que crear un sistema dictatorial y esclavista para los chavales de 15 años que solo les apetece una pachanga. En este juego los más importantes son el nuevo Marquiños, pero esta vez más esquizofrénico porque según él el fútbol le llora y le dice que queme cosas, otro chaval el cual tiene a un hermano en el hospital que al principio era malo pero se acabó volviendo bueno, al que le torcieron un pezón, a un enano con claros problemas respiratorios y al peor puto portero de toda la saga. ¡Camiones! En Cronostone seguimos la historia de los revolucionarios capitalistas, esta vez para salvar al fútbol de unos viajeros del tiempo que lo quieren destruir para salvar a la humanidad, de unos chavales muy hormonales que por culpa de que unos putos viejos hayan destruido la capa de ozono han provocado que no puedan pasar de los 20 años de edad. Los más importantes aquí son el niño conejo, la madre adolescente, el mejor puto delantero de toda la saga y el lozaru de los huevos. ¡Camiones temporales! Y para acabar con la saga tenemos Galaxy, el cual me indigna tanto que me niego a ni tan siquiera hablar de esta historia de mierda. Aquí lo único que importa es que lo que pasó en todos los juegos anteriores lo mandaron a la puta mierda, menos Raid Ark, el villano de la saga principal, el cual en teoría murió, pero no murió. Después en teoría sí murió, pero al final no murió. Y la cosa es que nunca muere, a no ser que sea por culpa de un camión. ¡Los camiones de la venganza! Los más importantes aquí son el que intenta ser Sunfrost 2, pero es mucho peor, el portero con masculinidad frágil y del resto es que me niego a hablar. Después tenemos dos temporadas más del anime, pero entre que no son tan buenas como las anteriores y que no hay videojuegos, pues me niego a hablar. Pero por fin tenemos, aunque sea, en nuestras manos, una beta del Inazuma Eleven Victory Road. Un juego que nos llevan prometiendo desde 2017. El primer juego de la saga en 11 años. Un juego que ha cambiado 8 veces de nombre, que de momento es solo una beta. Pero la verdad es que sabiendo lo poco que quiere el Inazuma Eleven, pues oye, es algo, se agradece. A este juego le doy 10 camiones sobre 10. ¡Camiones!